Juan Antonio de Castro, en verdad me da mucho gusto conocerte y que me hayas concedido esta entrevista para mi canal de YouTube en contacto, te agradezco mucho. ¿Dónde estás? ¿En Madrid, España? Estoy en Madrid, encantado además de estar en esta entrevista, de poder hablar libremente y de poder tener este encuentro y estos intercambios de ideas. Sí, estoy en Madrid, lloviendo, pero en Madrid. ¿Ah, está lloviendo en Madrid? Sí, sí, está cayendo una buena. Oh, mira qué bueno. Bueno, Juan Antonio de Castro tiene dos publicaciones que tienen que ver con este hombre especulador de origen húngaro, George Soros. El primer libro es Soros, Rompiendo España. El segundo es No solo es Soros. Y estoy muy contento de que haya aceptado porque necesitamos dar herramientas que vayan en contra del pensamiento único que se ha querido establecer a nivel mundial, cancelando el debate, el contraste de ideas, el diálogo incluso. Y entonces es muy importante en este tiempo de la llamada pandemia. Entonces, Juan Antonio de Castro, me gustaría que fuéramos con Soros, pero también un poquito al mundo actual que tenemos, al reseteo, al foro de Davos. En fin, en tu opinión, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? Pues mira, sabes que mucha gente cuando hablamos de todas estas cosas tratan de llamarte conspiracionista, echarte a un lado, negarte, porque es un poco la forma que tiene este pensamiento único de clasterizar, de dividir, digamos, a las personas y de silenciarte. Estamos, digamos, estamos en un, ante una amenaza, para mí muy clara, que va mucho más allá de lo que es la palabra Soros, el concepto de persona de Soros, ni de todos sus atláteres y demás entramado tremendo que hay alrededor de él y de dinero, ¿no? Y de muchísimos otros magnates financieros, billonarios, etcétera, que hay en este momento por el mundo. Estamos ante la amenaza que yo llamaría de la privatización de la red pública. Estamos en un momento en el que, por determinadas circunstancias, y quizá nos tomaría tiempo a analizarlo, determinados poderes privados, en particular personajes que se hacen llamar filántropos, que son falsos filántropos, porque muy lejos de ellos está el ayudar a una sola persona pobre, el salvar a una familia o el defender la vida, ¿no? Realmente. Lo que hay detrás de esto es, digamos, una serie de personajes con muchísima capacidad financiera que han ido entrando poco a poco de la mano de un entramado mayor, digamos, de gobiernos interesados en la vía que les podía abrir estos magnates y que han ido pisando cada vez más fuerte para transformar, digamos, o adaptar este mundo a los formatos que mejor puedan convenir a lo que se ha venido llamando el nuevo orden mundial y que no es otra cosa que simplemente disolución de soberanías, planteamiento de un orden mucho más autocrático, yo diría prácticamente totalitario, y que responde mucho a esas mentalidades de estos... son todos capitanes de empresa, ¿no? Ellos, para ellos, en una empresa hay una jerarquía. No tienen ni el más mínimo pudor en cuanto a defender la legitimidad democrática o las libertades, ¿no? Entonces, lo peor de estos personajes es que al final se les ha tomado en serio porque ellos han ido apoderándose de una serie de poderes de las instituciones y en este momento estamos ya tan avanzados en este tema que me asusta decir que realmente habría que empezar a retroceder, a limpiar, a abrir todas las instituciones y lugares que han sido prácticamente comprados, entre comillas, comprados absolutamente con muchísimo dinero y hay más que pruebas, hay pruebas más que suficientes. Vamos, podemos citar muchas, podemos hablar de ello, pero todo viene de apoderarse, que determinados privados se apoderan del poder público y no solo a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional. Y ahí podemos hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, podemos hablar de Naciones Unidas, donde he estado 25 años trabajando y yo mismo no la reconozco, podemos hablar de Davos, el lugar que realmente nació con unos objetivos y los han transformado por otros. Entonces estamos ahí. Mi miedo es esto, una toma de poder por personajes que no hemos elegido sin ninguna legitimidad democrática y todo el entramado ya ha caído, está sobre nosotros y unos políticos que se han arrodillado ante esta situación y están dispuestos a vivir de ella. ¿Por qué la mayoría? Pienso que es la mayoría, no sé, tal vez estoy equivocado, pero ¿por qué tanta gente en el planeta Tierra parece no darse cuenta, Juan Antonio? A mí me parece obvio, evidente, pero me encuentro y a veces digo, bueno, pues uno no va a ser el dueño de la verdad, no vas a... Pero me parece tan evidente, tan obvio, está enfrente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha logrado manipular tanto al ser humano? Que de veras hay tanta gente que, como tú dices, habla uno de esto e inmediatamente, negacionista, teórico de la conspiración, cuando son ellos los que lo vienen diciendo. El concepto nuevo orden mundial, siempre y sencillamente habría que recorrer Bush, desde antes, desde otros presidentes, pero desde luego Bush padre, Bush hijo, Clinton, este actual presidente Biden, Barack Obama, en fin, es increíble. Cuando Barack Obama fue a Colombia con Santos, ahí delante de él lo dijo. El presidente mexicano no dijo nuevo orden mundial, pero sí dijo cuando recibió a Jeremy Corbyn acá en México. Dice, estoy con Jeremy Corbyn en Tabasco en dos mil dieciséis. Hablamos de un gobierno mundial justo y fraterno. Yo dije, a ver, pero ¿cómo? Si yo estoy votando por ti. Eres un izquierdista. Yo me asumía como tal para en contra de todo esto del nuevo orden mundial. Y de repente digo, ¿cómo está esto? ¿Dónde queda en todo esto? ¿Derechas, izquierdas? En fin. Eso es interesantísimo, porque yo, el gran shock de toda esta historia es cuando empiezas a hurgar un poquito en todos estos que, por cierto, hay diecisiete presidentes, por lo menos, que han definido, que han hablado del nuevo orden mundial actualmente. O sea, que no nos llamen conspiracionistas, lo llevan hablando y preparando. Para ellos es ideal que venga esta especie de autoritarismo que no elige nadie, pero que les va muy bien a determinados grupos que van a ser los que organizan el contacto. Perdón, la ministra de España, la actual ministra de España, claramente lo dijo de esto, de ante la nueva normalidad, dijo, nuevo orden mundial. Pero así, sin despeinarse lo dijo. Hay dos palabras que son muy políticamente correctas para ellos, que es el nuevo orden mundial y la sociedad abierta. Entonces, cuando oímos hablar la palabra abierta, lo que sea, ya estamos en la línea del famoso Open Society Foundation de Soros y de su visión de aquella sociedad abierta de Popper, que lo único que hacía, en definitiva, era enfrentarse al nazismo. No tenía nada que ver aquella sociedad abierta a la que hablaba Popper en los años 40 con la sociedad abierta, que es una sociedad cerrada, autoritaria, totalitaria, en la que nos pretende meter Soros y otros filántropos, falsos filántropos. El problema es ese, es que realmente está realmente tergiversado y controlado todo el lenguaje. Hoy vamos a hablar de eso, pero va... La neolengua. La neolengua. Y pobre del que se salga de la neolengua. Bueno, estos vienen de todas maneras, no olvidemos, y en eso es verdad que estabas diciéndome antes sobre el tema de izquierda y derecha. No olvidemos una cosa. Soros ha trabajado en todas las revoluciones de color de la República Soviética, ha trabajado en África, monta revoluciones de color. El gobierno realmente es capaz de organizar con su entramado de ONGs e incluso de Estado, de gobiernos, pues ha acompañado muchas veces de cooperación americana, cooperación inglesa, de una serie de think tanks y demás. Ha sido capaz de derrocar gobiernos y le da igual a izquierda que derecha. O sea, realmente él puede estar financiando en Albania al gobierno y a los jóvenes que lo van a derrocar. No hay ningún problema porque al final siempre estará él. Pero en cambio sí que hay una preferencia por la izquierda socialista y más bien comunista. Y por una simple razón. Es que si uno quisiera hacer el nuevo orden mundial, ¿a quién elegiría? ¿Elegiría a la derecha, en cierto modo defensora de soberanías, de tradición, conservadora y del capital y demás? ¿O elegiría a la izquierda internacionalista para la cual la soberanía cuenta poco, la familia, etcétera? Y me refiero a la familia, no a la obeste. No estoy diciendo que los socialistas no acepten la familia, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que el marxismo cultural que nace en la escuela de Frankfurt en los años 50, de aquellos intelectuales de la Alemania nazi que se fueron a Estados Unidos, ese marxismo cultural que transforma la visión bolchevique del comunismo en una visión, digamos, que cambia proletariado por minorías y elabora a partir de la palabra y del concepto de minorías y de toda una serie de ideologías. Estos magnates y todo el tema del nuevo orden mundial se construye sobre esa escuela de Frankfurt y toda su ideología. No hay más. Yo en el libro lo describo muy claramente, como basándose en todo lo que dicen las escuelas, lo que estamos viendo claramente como ingeniería social, financiera e incluso de inteligencia y cultural que han puesto en marcha. Es realmente un montaje sobre la base de los antiguos pilares, digamos, del comunismo, en el que está la negación de la propiedad privada, está el destrozar a la familia, destrozar a la religión y anular las soberanías. ¿Por qué? Porque se diluye la identidad. Y en esta visión, digamos, más socialcomunista, la disolución de identidades y ir hacia el internacionalismo es lo que puede llevar mejor y más rápidamente al nuevo orden mundial. Entonces, por eso es necesario decir que sí, que hay un sustrato de izquierda socialcomunista que le viene muy bien a estos personajes del nuevo orden mundial, pero que no podemos hablar que se casen con la izquierda o la derecha. Suelen casarse con la izquierda políticamente, pero a veces lo hacen con la derecha si les conviene y si consiguen comprar a los políticos de turno. Oye, fíjate, a mí me cuesta todavía trabajo. Sí, sí voy captando varias cosas de esto, pero tradicionalmente, o sea, en esto veo a Kissinger, a Klaus Schwab. Me cuesta trabajo pensar los de izquierda, me cuesta mucho trabajo pensar los comunistas. Más bien yo los veo dentro del neoliberalismo salvaje, de la dictadura del mercado. Ahí me pierdo. Yo considero que Marx ayudó mucho a ciertos conceptos de análisis de la realidad, del fetiche de la mercancía. Claro, claro. No, todo aquello. Entonces, más bien me doy, termino por creer, como me dijo Gore Vidal, el escritor Gore Vidal, en su casa, en Hollywood. Una vez yo cito mucho esto porque me impactó. Decía, mire, no se confundan, Estados Unidos no hay más que un partido político. El del poder, el del dinero, con dos alas, la republicana y la demócrata. Y me dice, y las dos alas son derechas. Así me dijo. Sí, sí, sí. Pero además, estoy contigo en esa paradoja de la izquierda socialcomunista que se alía completamente al capitalismo más neoliberal y feroz. Ellos lo tapan muy bien, intentan esconderlo, pero les es imposible. Tanto estos falsos filántropos o oligarcas se han abrazado a ellos por interés, como ellos, en caída libre, en mucho de su visión conceptual y de sus posibilidades de gobernar, se han abrazado a estos porque también les convenía. Hay intereses, yo creo, en los dos sentidos, pero jamás la socialcomunismo te va a aceptar que ellos han caído en manos de estos capitalistas oligarcas neoliberales absolutos. Y completamente de acuerdo contigo en que Estados Unidos es verdad, republicanos demócratas, el dinero, el dinero y el dinero. Y lo compra todo. Y antes decíamos, ¿por qué la gente no se da cuenta? Pues porque yo creo que no hay un medio importante en este momento a nivel internacional de los grandes que no esté ya con la participación financiera de algunos de estos filántrofos en particular. La gente no sabe que gente como Bill Gates, por ejemplo, ha metido 51 millones de dólares en la BBC, cadena británica, que además es pública en parte, en los últimos nueve años, que ha puesto dos millones en el país, que ha puesto en DJ, que ha puesto en Le Monde, que al mismo tiempo Soros también en el país y demás. O sea, no nos damos cuenta que los medios también trabajan desgraciadamente y para vergüenza de muchos de ellos, a las órdenes ya de esta idea. Entonces, por esto tampoco lo puede escuchar la gente. Porque lo que escucha la gente, su gran mayoría, son los grandes medios, que es lo que hace la opinión global. Y la opinión global ya se han hecho con ella. Los que queremos descubrir cosas y decir la verdad, pues tratamos de hacer lo mejor posible. Pero cuando te invita un gran medio, un grandísimo medio, que no te invita, y si lo hace, lo hace para tratar de tergiversar tus ideas y jugártela con el título atravesado. Sí, tengo un amigo español que vive acá en México, que me dijo alguna vez, también de Bill Gates y BlackRock, que tenía intereses en Antena 3, a la cual le llama Gangrena 3. Y además se llama La Televisión Abierta, últimamente se llama La Televisión Abierta. Cuidado con la palabra abierta. ¡Oh, qué interesante! Bueno, entonces me puse a investigarlo y lo descubrí en un periódico, vamos a decir, ¿cómo se llama? Español, que es como de izquierda. Y efectivamente dan todos los datos tremendos ahí de BlackRock, metido en el país, en prisa, etc. Entonces, sin embargo, fíjate, acá en México veo un fenómeno muy interesante. Mucha gente dice, es que los medios convencionales de antes, los medios convencionales de antes, pero cuando les compartes alguna cosa en algún medio alternativo, porque los convencionales no lo mencionan, pues esa misma gente que se queja de los medios convencionales, dice, ¿y es creíble el medio que usted me comparte? ¿Qué lo quiere ver en CNN? ¿Lo quiere ver en El País? ¿Dónde lo quiere ver? Hay una cosa de contracorriente para poder filtrar a través del muro, que se filtre la información. Yo creo que hacemos una labor necesaria, es decir, los que tenemos... Es curioso porque el mundo está patinando, yo recuerdo los años 60, 70, esa libertad para expresarnos, esa necesidad de disentir. Estamos perdiendo la posibilidad de disentir, la posibilidad de dialogar, la posibilidad de crear debate. Yo lo veo cómo han infiltrado en la Comisión Europea, el Consejo de Europa, las propias presidentas de la Comisión Europea, muchos, cómo los ha infiltrado Soros y su Open Society Foundation, de manera que están absolutamente alineados en esos pensamientos. Y entonces en la Unión Europea en este momento es imposible plantear una Unión Europea alternativa, ideas para una reforma de Europa, que disientan del mainstream, de la idea central y el pensamiento único en el que ya están alineados gran parte de esto. No olvidemos que casi 261 eurodiputados declararon ser, más o menos, haber estado en favor de Open Society Foundation, de Soros y de la Sociedad Abierta. Es decir, está tan infiltrado todo, en derecha e izquierda, en el Partido Popular Europeo, junto con el Partido Socialista en Europa, van juntos en ese campo. Luego a lo mejor a nivel nacional en España van separados, pero cuando están allí, piensan igual. Y entonces aquel como Hungría, Polonia, lo que ha pasado en Polonia en estos últimos días, cuando a Polonia se le ocurre decir que es que hay una ley que pretende sexualizar a los niños en Polonia y que su Constitución no lo ampara, pues va la señora Van der Lingen y lo quiere echar y le ha puesto una multa de un millón de dólares diarios a Polonia. Que es cuando hay nueve países que han considerado que la Constitución está por debajo, que está por encima de las leyes europeas. Nueve antes lo han hecho, pero este no se le puede permitir. Es decir, o te amoldas al pensamiento único, o estás en la línea de este nuevo orden, o te condenan, pero te condenan con multa y futura expulsión o declaración de que no eres un Estado de Derecho. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con Europa? A mí me preocupa muchísimo, lo digo. Yo no puedo pensar en el señor George Soros con su hijo. No puedo pensar que él como tal. O sea, él tiene que ser parte de un conglomerado, ¿no? De una serie de poderes. De repente lo veo que en ciertas cosas atacaba a un determinado gobierno de Israel. De repente me dicen, es que es sionista Soros. En el contexto del tema sionista y todo esto, ¿qué? Pero ¿quién le da tanto poder a Soros? Por mucho poder económico que tenga. Soros no va solo. Como no van solo la mayor parte de estos filántropos. A ver, yo empecé a estar asombrado de lo que pasaba en las revoluciones de color en repúblicas soviéticas, socialistas soviéticas, y lo que estaba ocurriendo y cómo había entrado, alterado el poder y siempre puesto el poder en la línea que le interesaba. Y encontré siempre las mismas instituciones. El Fondo Nacional para la Democracia, la NED norteamericana, junto con la cooperación norteamericana, junto con la cooperación inglesa, junto con siempre un entramado angloamericano muy potente. ¿Por qué? Pues lógicamente porque son occidentales y quieren imponer el modelo occidental y quieren sobre todo alinear a los países en la línea de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de determinadas potencias. Entonces, no vamos a negar que desde luego Soros está alineado con eso, va junto con ello y se refuerza mutuamente. Tanto en lo que pasó en Ucrania, que hay unos e-mails por ahí hackeados que muestran claramente las instrucciones que va dando Soros al Departamento de Estado norteamericano sobre lo que hay que hacer en Ucrania. Al Departamento de Estado norteamericano, a Victoria Nuland, le dice lo que tienes que hacer, el millón que le tienes que dar, el otro. Todo eso está en e-mails que ya circulan. No estoy diciendo ningún invento. Entonces, claro que tiene el entramado, tiene enormes intereses tecnológicos, de competición internacional, la lucha Estados Unidos-China en la que ha quedado Europa en el medio y en la que, y Latinoamérica, por cierto, también, que quedamos como grupos en esa lucha por el poder tecnológico, en el caso de Europa en particular, perdiendo absolutamente nuestra independencia, quedando sometidos, llevamos desde la fundación de la propia Unión Europea prácticamente sometidos a Estados Unidos y a los intereses de Norteamérica, dándonos cuenta perfectamente de ello y el libro de Philippe de Villiers sobre Tiré del hilo de la mentira y salió todo recientemente, menciona en particular que al ver, al acceder hace tres años a los papeles secretos de Monet y Schumann, de los fundadores de Europa, descubre que todos reciben cantidad de cartas y dinero de los norteamericanos para hacer una Europa a la medida de lo que querían ellos. Bueno, pues sigue pasando lo mismo. Somos un mercado de 500 millones de habitantes, 500 millones de consumidores y a ellos no les importa si formamos España, Francia, Italia, Alemania, somos 500 millones de consumidores que hemos estado alineados perfectamente a las compras con Estados Unidos. Que llegue China, que dos tercios de los europeos se estén poniendo en esta ruta de la seda china que han lanzado, la nueva ruta, ¿cómo se llama? Silicon Road Initiative, tiene una iniciativa de China geográfica que atraviesa por todo y crea unas redes. Bueno, pues ya hay dos tercios de países que se están alineando y eso a Estados Unidos no le puede gustar. Entonces, el problema es que todos estos trabajan juntos y eso no quiere decir que yo tenga una posición anti-occidental ni anti-OTAN, como me dice alguna gente, o que yo sea prorruso. No, yo lo que digo, soy europeo independiente. Creo en mi país, creo en la soberanía de mi nación, creo en que puedo disentir y creo en que puedo elegir lo mejor para la economía de Europa. Pero es que no se puede discutir esto en Europa, porque inmediatamente te tachan de progruso o que estás atacando a la OTAN porque tienes dos socios protagonistas en ella que, por cierto, tienen ya intereses muy separados de muchos de los intereses de los demás socios de la OTAN. No olvidemos lo que pasó hace poco con Inglaterra, Australia, Estados Unidos y demás en esos nuevos acuerdos de inteligencia. Europa queda, los socios de la OTAN, los demás quedamos ahí un poco como colgando, pero seguimos siendo, estando de cierto modo sometidos a los intereses económicos y por eso el grupo va junto a todo. Por eso se les ve siempre juntos y por eso actúan juntos. A veces lo hace solo Soros o lo hace Gates o lo hace Zuckerberg o lo hace el otro, pero detrás está el gran conglomerado de intereses tecnológicos y económicos angloamericanos. Todo esto, ¿cómo lo ubicas dentro del contexto de la llamada Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Lo que pasa con las Naciones Unidas es tan vergonzoso porque el gran truco de este nuevo orden mundial es haberse comprado a la sociedad civil internacional. Yo creo que eso es quizás lo más grave y lo más efectivo que han podido hacer. No hay un Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency International, la lista es tan larga, Clint Delgale, tantos organismos de sociedad civil que han infiltrado las Naciones Unidas y así como en los años 90 que estábamos ahí, la sociedad civil en las ONGs representaba la voz del pueblo, de la ciudadanía frente a los gobiernos, hoy representa la voz de unos intereses privados frente a los gobiernos porque ya han sido pagocitadas. Es decir, que la propia OMS está en... Digamos que el primer financiador de la OMS sea el señor Bill Gates dice mucho de cómo la OMS puede mantener una independencia y responder a las soberanías nacionales. Pero bueno, si es un organismo internacional de Naciones Unidas que ha quedado financiado por el que más por un privado, ¿cómo nos garantizamos que va a seguir los intereses de México, de España, si hay un privado que tiene unos intereses determinados ahí dentro? Y como ahí digo, pues la UNICEF y tantas otras, ¿no? Entonces, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 22 jueces demostrado por el señor Putin del Centro Internacional de la Ley y la Justicia en un informe que sacó hace un año, 22 jueces que o han sido de Open Society Foundation de Soros o están ligados a Soros. Esos son los que hacen las leyes, los que defienden en teoría los derechos humanos, los que luego en nuestros países tenemos que copiar esas jurisprudencias para adaptarlas a nuestras legislaciones. Y por lo que nos vemos de repente sumidos en estos nuevos derechos humanos que no tienen nada de derecho natural y que más bien nacen del derecho positivo horizontal en la que cualquier ser humano crea una necesidad y crea un derecho humano a su imagen y en la línea de lo que quiere. Eso lo han hecho perfectamente la apisonadora de los derechos humanos. Y en las organizaciones internacionales igual. Entonces, qué triste una Agenda 2030 que en su primer momento cuando empezó la Agenda del Milenio, la Agenda anterior, estamos hablando de solucionar la pobreza, de salvar a las familias, de salvar la vida, de luchar por la igualdad. Hoy no, la Agenda 2030 tiene un calado tal en ingeniería social, en cambiarnos, digamos, en revolucionarnos culturalmente que es asombroso. Y Davos en la misma línea, defensor de la Agenda 2030 y una cosa muy curiosa en Davos. Antiguamente eran las empresas, el sector privado el que iba a arrodillarse ante los gobiernos en Davos a pedir por favor las migajas. Hoy son los gobiernos los que se sientan en Davos para decir qué tenemos que hacer. Pero, ¿cómo que qué tenéis que hacer si estáis preguntándole a unos señores que nosotros no hemos votado, no tienen legitimidad democrática? ¿De qué me está usted hablando desde Davos? ¿Qué me están diciendo para que mi presidente del gobierno invierta 140 millones en determinadas cosas de Davos? ¿Qué es lo que hace Davos si no tiene legitimidad democrática para que estos señores se abodillen ante ellos? ¿Y por qué yo tengo que seguir manteniendo mi contrato social entre gobernantes y gobernados y respetándolo cuando ellos se lo acaban de salir? Tendremos que reescribir el contrato social entre gobernantes y gobernados porque aquí alguien se ha infiltrado y nadie nos lo ha dicho. Manejan los medios, manejan las instituciones, dicen lo que es verdad y lo que es mentira, maldita.es neutral en España, nos tienen que decir lo que es verdad y lo que es mentira y todos son desoros del Poynter Institute. Por favor, por favor. Además, estos que se llaman, bueno, estos que acabas de maldita, fact check, ¿no? los fact check network son desoros con Poynter Institute. a nivel internacional, evidentemente, están financiados por los mismos. Claro. Entonces, es increíble, de veras. Yo antes me, yo mismo me sentía como progresista, decía yo, porque iba yo en contrato. Yo cubrí la, bueno, vivía en Estados Unidos cuando lo de la guerra de Irak y todo aquello, ¿no? Entonces, soy de la idea de que un mundo mejor es posible, soy de la idea de que no nos debe gobernar esa dictadura del mercado, pero de veras que se han confundido los términos. Hay una, hay una psicología inversa también por, por todos lados y de repente un desconcierto donde no sabe uno exactamente quién es quién, pero lo que me queda claro ahora es eso que decíamos, derecha e izquierda, etcétera. Aquí constantemente el presidente López Obrador por el que voté menciona que somos soberanos, nadie nos pone a agenda y sin embargo Trump le dio un golpe en la mesa y dijo ese tratado libre comercio no lo quiero, quiero pum y lo hicimos y entramos a otro, el T-MEC o la cuestión migratoria esta no la quiero si no te voy a poner aranceles y México sirve ahora como patrulla fronteriza para frenar la migración. Por cierto, te iba a preguntar porque aquí hay muchas voces y yo creo que puede tener mucho sentido de que George Soros está financiando estas caravanas, de hecho ahí viene una nueva para acá. ¿Tú qué opinas de eso que has estudiado a Soros? Podría estar metido Soros en eso porque yo que tanto he cubierto el tema migratorio me queda claro que la causa profunda son golpes de Estado como el de Guatemala en 1954 en contra de Jacobo Arbenz, dictaduras, fraudes electorales apoyados desde Estados Unidos para sus intereses que han tenido o desde luego el escenario de guerra fría en Centroamérica, Ronald Reagan, etcétera. Entonces yo para mí esas son las causas, la pobreza y Estados Unidos tira la piedra y esconde la mano, pero ahora se habla mucho de Soros que financia estas cosas, ¿tú cómo ves? Yo creo que sí, creo absolutamente que sí porque además en el libro tuve bastante entrevistas y estuve hablando bastante a fondo con Guadalupe Correa y otra vuestra también que ha escrito mucho y hemos estado dialogando muchísimo sobre las caravanas, me ha comentado cosas que incluso yo he sacado en el libro, informaciones y demás y para ella y para mí digamos hay una visión clara de que Soros está metido y ha estado metido en esas caravanas y todo el entramado ese del que hablamos, ¿no? Es analizar a los organizadores de caravanas y en realidad algunas de ellas reciben financiamiento, están vinculados de manera directa o indirecta por la Open Society Foundation pero es posible evaluar de forma imparcial el origen del financiamiento de algunas de las organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil que han apoyado directa o indirectamente a las caravanas inmigrantes y cabe destacar que a la fecha los resultados no son claros pero algunas de estas organizaciones y medios que han brindado apoyo de diversas formas o han cubierto favorablemente la formación de caravanas migrantes como dije anteriormente han recibido financiamiento de o han estado en estrecha comunicación con las Open Society Foundations o fundaciones y otras organizaciones apoyadas por esta pero es que hay determinadas cosas muy ilustrativas muchas veces algunos de los grupos que van en esas caravanas o incluso representantes indígenas además acaban siempre en Washington acompañados de unos abogados muy extraños que más bien parecen venir del mundo angloamericano entonces como esas bueno luego en el libro hay muchos detalles y Guadalupe también Correa lo define bastante claramente están ahí porque hay que romper soberanías hay que desestabilizar y en el fondo perder identidades yo creo que igual de la misma forma que la European Stability Initiative la iniciativa de estabilidad europea que es una ONG montada por Soros para hacer entrar a los inmigrantes sirios a través de Turquía y Alemania hace unos años para desestabilizar y fragmentar Europa de la misma forma el interés en fragmentar desestabilizar digamos Estados Unidos pero con la idea sobre todo las caravanas se dieron con mucha más intensidad bueno y es lo curioso yo me esperaba que iban a ser con más intensidad en la etapa de Trump para precisamente hacerle una revolución de color que en la etapa de Biden pero vemos que sigue manteniéndose esa tensión y en el fondo el generar esas caravanas y el flujo de gente hacia Estados Unidos es desmembrar la identidad latinoamericana es quitarle un poco también de la fuerza soberana de cada uno de los países y es ayudarles digamos a salir de sus países a ir a Estados Unidos y demás o sea que yo creo que ahí hay una hay una voluntad clara y yo creo que hay unas pruebas cada vez más claras y que están ligadas me preocupa también el movimiento mapuche en Argentina y Chile me preocupa particularmente porque por lo poco que he podido indagar hay muchas relaciones con universidades inglesas yo no sé qué tienen que ver los mapuches con las universidades inglesas o no sé con quién más pero lo que sí sé es que hay muchísimos recursos naturales que hay muchísimos intereses y que hay que tener muchísimo cuidado en particular esas organizaciones indígenas que no se dejen guiar por determinadas influencias no quiero no tengo pruebas de que lo estén haciendo pero lo estoy investigando está claro que en algún momento yo me he pasado en Naciones Unidas muchos años defendiendo también al movimiento indígena y la verdad en ellos por favor que no que no que no traicionen que no traicionen y que no no vayan por el lado de los intereses económicos o de mantener un nuevo orden en el que van a romper las soberanías chilenas y argentinas me parece una barbaridad ahora si es así habrá que ponerlo en claro y transparente me parece muy grave muy grave para las naciones latinoamericanas ¿qué podemos hacer? o sea estamos haciendo ahorita algo que es grabar esta conversación difundirla mucha gente dirá qué barbaridad qué buena entrevista o mala entrevista o lo que sea ¿qué crees que podemos hacer? una sociedad donde donde pues yo veo mucho individualismo mucho miedo mucho aislamiento además en el tema pandémico y por lo tanto una resistencia bueno allá he visto cosas tremendas ya en Canadá en Italia de resistencia ¿no? en la calle tremenda tremenda ¿no? si en España ¿cómo va la resistencia? bien en España muy mal no sé por qué no sé por qué nuestros compatriotas no acaban de contagiarse de cómo se ha levantado digamos la gente en Francia en Italia en diversos países ¿no? Canadá también bueno pues negando lo evidente ¿no? hay cosas que no pueden ser o sea no se pueden resaltar los derechos fundamentales de nuestras constituciones basándolo en cosas que no que precisamente se están declarando como anticonstitucionales como los dos estados de alerta que se han hecho en este país son inconstitucionales y ahora el estado va a tener que devolverle las multas que puso en aquel momento a la gente que salía de sus casas bueno pues eso está mal alguien lo ha hecho mal y la gente no es tonta entonces la gente en Francia en Italia en muchos otros países está saltando a la calle llevan semanas y semanas y semanas va a tener influencia yo creo sobre las votaciones francesas las va a tener seguramente en el resto de Europa y creo que estamos viendo nacer el germen del hartazgo de la gente que por muy tonta que parezca al final nunca lo es pero tal vez la votación no es la solución porque es votar por la misma moneda con sus dos caras tal vez no sé eso tienes razón tienes razón y salvo algún que otro partido en Europa que desgraciadamente tildan inmediatamente de extrema derecha fascista y además cuando los fascistas son ellos dejémoslo claro los totalitarios son ellos los demás disentimos luego que se nos llame lo que quieran como hacía Adorno Teodor Adorno de la escuela marxista todo el que no piensa como ellos es fascista bueno pues bien aquí los totalitarios son ellos los que amamos la libertad y le vamos a defender hasta el último día como lo hemos hecho yo desde Naciones Unidas como decías antes he creído siempre en la igualdad he tenido incluso ideas más bien socialcomunistas porque era lo que en aquellos años era lo que nos llevaba a defender más igualdad estaba en la UNTAD que hemos luchado siempre por los países pobres frente a las potencias estás ahí pero ahora estoy con los libres no estoy con los totalitarios creo que nos tenemos que difundir tenemos que difundir cada vez más aclarar cada vez más hacer todo más transparente y yo creo que hay una inteligencia de la gente que acaba surgiendo y que esto se darán cuenta que la forma en la que lo están haciendo es tan abrupta tan bestial y nos va a llevar a tales choques que casi por sí solo tendría que transformarse lo que no sé si va a ser con rupturas con daño y con enormes dificultades pero no es fácil hay que reformar Europa hay que denunciar a los medios por ser comparados pero claramente Liberty Capital no puede darle 600 millones al país en el año 2010 y luego que pensemos que el país va a decir algo malo de Soros pues no no va a ocurrir pero todo eso hay que definir hay que denunciarlo porque son realidades verdades con cifras en la mano entonces cuando la gente empieza a escucharlo a leerlo tomará tiempo pero yo veo ningún proceso en la historia dura más de tarda más de 5 años en hacer efecto yo creo muchísimo en que las cosas llevan más o menos ese tiempo no quiero robarte mucho tiempo y no sé si quieras agregar algo hay mucho mucha tela estoy dejando muchas cosas fuera el reseteo como tal el 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 metaverso el metaverso no sé por dónde a ver no el metaverso me preocupa enormemente lo han anunciado ayer creo es lo peor que nos puede pasar ya es el colmo o sea ya la dictadura de Silicon Valley por cierto y rápidamente porque sé que me estoy alargando la dictadura de Silicon Valley que decide sin legitimidad democrática alguna que a mí me quita un YouTube en España es una dictadura número dos se está saltando mi derecho constitucional la constitución que me ampara y número tres tengo un gobierno que le importe un auténtico pimiento que se pasen por donde quieran mis derechos individuales exacto qué hacemos con eso qué hacemos con siete redes dirigidas por unos privados que se saltan nuestras constituciones diluyen nuestras soberanías y no tienen legitimidad democrática estamos ahí yo veo un gobierno mundial privado punto como tú bien decías antes eran las empresas que iban en cárceles a los gobiernos ahora es al revés incluso tratados como el de el pacific partnership que se planteaba acá estaba se negoció en secreto fíjate estuvo ahí metida la Monsanto en fin y ellos tenían la la prerrogativa se dice prerrogativa de poder demandar al estado si afectaban sus intereses podría decir un gobierno es que su producto está dañando el campo mexicano o está dañando la salud de la gente así pues me estás dañando a mí como empresa y está por encima de eso o sea es que es verdaderamente brutal es un gobierno mundial privado pero mucha gente todavía no se da cuenta me dio gusto que dijiste de la inteligencia de la gente porque híjole aquí en México andamos todavía muy dormidos la verdad nada en los medios de comunicación mira te soy sincero soy de los como periodista y negacionista soy atacado brutalmente pero pues ni modo o sea sí 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 no hombre es un gusto que los que los que defendemos la libertad y estamos contra el totalitarismo seamos atacados yo estoy encantado que me ataquen lo que quieran si es que estoy en el buen lado si se puede hablar de bueno o malo lo que sí sé es que hay un lado totalitario y otro que me tacha a mí de totalitario exacto exacto pues no sé si quieras concluir algo este Juan Antonio y cómo podemos conseguir tus libros desde México a través de Amazon pero es enriquecer más al señor Besos ya es un desastre me encantaría me encantaría que mi editorial se hubiera organizado para no sé cómo lo tiene distribuido en Latinoamérica en Iberoamericano no lo sé sé que por Amazon se puede y por algunos otros medios y directamente a lo mejor también eso es a ver si si de alguna vez en algún momento consigo porque la verdad es que ha tenido mucho éxito el primer libro sobre Soros rompiendo España en particular y este otro en el que he ido más al análisis de todo el entramado las cifras son apabullantes el número de ONGs que están organizando todo esto en fin no son los Soros ¿quiénes son más? no son los Soros son Zuckerberg son Bill Gates en particular son Elon Musk son son ese grupo que nos dirigen las redes sociales y unas cuantas cosas más y que están pero que no están solos tampoco que van con más gente pero desde luego no es Rusia como nos dice mucha gente no es que Rusia rompió España no no pues te agradezco muchísimo te mando un fuerte abrazo qué bueno que estemos en contacto y en cuanto tengamos en nuestras plataformas esta extraordinaria charla por ti no por mí pues te la envío te agradezco muchísimo este y pues nada te vas de te vas ahí en la noche por ahí a tomar alguna caña o algo sí 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 no seguro seguro las cañitas por aquí en Madrid no faltan y la gente ya está llenando las terrazas y gracias a Dios nos dejan nos dejan salir a ver ya como todo era ilegal a ver si ya no nos vuelven a meter nunca más dentro muy bien y oye agradecerte agradecerte a ti sobre todo a la radio y a esta invitación de poder charlar en libertad y muy agradecido realmente al contrario muchísimas gracias